PELUQUERÍA Somos un par de sonsas con las risas ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo para poder elegir la misma fecha de vacación? Nos hubiéramos ido a la playa Aunque lo más probable es que ni hubiéramos viajado ¡Pero no importa! Hoy han nombrado al hombre más sexy del mundo que es el Capitán América Y lo más delicioso es que me han dicho que hoy van a traer a quien posiblemente sería el Capitán Bolivia Dice que está guapísimo Dice que está delicioso, hermoso, bello Está más rico que comerse pollo con las manos Está más rico que comer el pollo sin yajua Está delicioso para cascarle hasta los huesos Que está rico para comérselo enterito ¡Ay, qué délimas! Buenas noches ¿Aquí me pueden cortar el pelo o me van a comer? ¡Ay, perdón! ¿Cómo estás? ¡Ay, hola! ¡Toma asiento! Es que sí, es que me gusta mucho el pollo ¿El pollo? Sí, me encanta el pollo En especial me gusta mucho la entrepierna ¿Tiene rica la entrepierna? A mí me gusta más la pechuga ¡Ay, qué macana no tengo ya! ¡Este! ¡Ay, es el alisano en mi mente! ¡No puedo creer! ¡Ay, Dios mío! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! Es el que tiene más de 40 mil seguidores en TikTok, en Instagram ¡El que tiene su propia marca de ropa! ¿Te gusta? ¡Ay, sí! ¡Ay, no me gusta! ¡Obvio, sí! Puedes tocar, es buena tela ¡Ay, sí! ¡Es tela turca! ¡Qué fina la tela! ¡Es elástica! ¡Ay, mira! ¡Ay, qué duro también aquí! Oye, ¿creo que eres mi fan o me estás dando un poco de miedo? No, sí, sí, sí Eres mi fan y yo soy tu ídolo Oye, ¿no es al revés? Bueno, como quieras, yo puedo ser versátil ya Bueno, no importa, lo que necesito aquí es una retocada ¿Qué cosa? O sea, una retocada, un corte de cabello ¡Ah! Eso Sí, yo soy buena para retocar Ya, a ver Sí ¡Ay, mira cómo lo voy a retocar todo! Ya, obvio, este, eh... Este, mientras te retocó Tranquila, tranquila Sí, es que nunca había tenido así a nadie Imagínate, no te voy a decir a quién es Pero si quisieras saber, no sé, mientras te retocó Por ejemplo, tus oyes... No estoy muy alto para ti No importa Puedo bajar si quieres No importa, yo puedo escalar, no hay problema Si quieres bajar también, como ya te he dicho, puedo ser versátil aquí Lo que te quería preguntar es... ¿Qué quieres que te cuente, Mel? A ver, contame cómo se empezó en el modelaje A ver, ¿cómo puedes ver? ¿Soy alto? Sí, a ver, párate Soy de esos chicos que no entran en el minibus en la Sede de La Paz Es como el papi, me diría, es un chico bien alto A ver, párate No, párate, no, párate Ahí está, ahí estoy Vas a tener que escalar con la secadora Sí, mis tacos y yo llego donde debería llegar Oye, he empezado a mis 22 años, un día caminaba por la calle Ya Viene una agencia publicitaria y me dice, ¿no quieres ser modelo? Así de la nada Así de la nada Estamos caminando y... ¡No, modelo así! Por la Plaza Triangular, aquí en Miraflores, en la Sede de La Paz ¿De verdad? Ajá, y yo me animo, me animo y desfilo unos zapatos que no voy a decir la marca y así empieza la carrera de Alessandro Jiménez O sea, mira, han tan visto la cara y tenías que modelar zapatos, qué irónico, bien, qué bien Sí, el pie es grande Sí, oye, ¿y cuánto calzas? Calzo 45 ¿Qué te parece? Bien, bien, me parece muy bien, ya sé por qué te han llamado para los zapatos Puede ser bien Sí, mira, bien Oye, ¿y solo siempre has modelado? ¿O de repente ahí te has encalanchado, digamos, como en tu último TikTok? ¿Cómo? ¿Que me has visto calancho? Sí, en tu TikTok ¿Dime dónde me has visto calancho? En tu TikTok, porque en una fiesta de comardes nunca he ido, o eras stripper también ¿Cómo? ¿Que me has visto striperiando? No, pues sí, pero no ¿Cómo? Sí A veces uno aparece en la imaginación de las personas Ah, como Barney Ah, sí, como Barney es el dinosaurio, como omnipresente por todo lado Ah, ¿y nunca te has encalanchado? A veces sí, a veces no, depende ¿Y todo? No todo Ay, mira Hay que dejar el boxercito, hay que dejar la imaginación Ya me parece perfecto Oye, ¿y por qué me estás maquillando? Porque te tengo que retocar todo, mi bicho Te voy a retocar Retocame Oye, y mira, teniendo entonces tantas chicas detrás tú y yo ¿Por qué me vas a tan lejos a buscar el amor? ¿Sabes qué? Por eso no he encontrado y me he venido rapidito ¿No siempre te vienes rapidito? ¿Qué? O sea, de viaje, digo Ah, de viaje, sí Si el viaje está bueno, también me quedo, depende, ¿no? Ay, depende ¿Y te quedas? Me quedo también, si está buena su viaje Oye, ¿y te enamoras de alguna chica ya? ¿O ya? Mínimo, ya, no te has enamorado Pero no has hecho el fruto y delicioso, ¿ya? ¿En Turquía? Sí No, no hice nada Era el Ramadán No puedes en 40 días hacer nada de eso Ay, qué desperdicio, Dios mío Ya, bueno Oye Oye, o sea, ¿no has hecho nada? Yo no he hecho nada, pero tampoco me estás haciendo nada Me estás... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Vos me has dicho? Te retocó y me estoy retocando Ya Todo te retocó a mí, ¿no? Seguime retocando Ya, te voy a seguir retocando Ya, bueno, ya estás ¿Ya estoy? ¿Así de facilito? Sí, fácil Ya Muy bien ¿Cuánto te debo? Eh, me debes 100 dólares Ya, pues, pásame tu QR Ya, te paso el QR Ya, ya Nos vemos Qué lindo, lindo Ay, qué lindo Mira, me gusta estirarme aquí Ya Ay, mira, es natural mis cabellos No me he hecho nada Ay, qué lindo Ahora, ¿cómo me va a pagar? No le pasa el QR Ay, ni hemos empezado Ya me está engañando ¡Ahhh! ¡Alessandro! ¡Alessandro!